muy buenas chicas muy buenas chicos hoy día y pronto y estamos en una nueva noticia de watchdogs y esta vez os traigo un vídeo donde se muestra el juego en apariencia retro de la mítica consola o la mítica computadora commodore 64 ya sabéis que pues la inminente llegada de watchdogs a las tiendas pues está hypeando muchísima gente está teniendo bastante gran acogida hay que decir la verdad y tal es su expectación que un usuario ha convertido el nuevo título de ubisoft en un juego retro de 8 bits según podéis ver en el vídeo que hay en la fuente en la descripción pues bueno este usuario pues bueno ha realizado ha retrocedido en el tiempo a los años 80 y ha recreado watchdogs como si un juego de la commodore 64 se tratase así que yo os recomiendo que vayáis a verlo porque dura apenas dura tres minutos cuarenta segundos realmente vale la pena verlo recordad que el lanzamiento de watchdogs está previsto para el día 27 de mayo en las plataformas pc ps3 ps4 360 one y su versión para la wii u puede ser atrasada unos días así que ir a verlo ir a mirar el vídeo vale la pena ya sabéis recordad que ya está disponible la aplicación de djpr y neta en android window phone y en ios pues próximamente hasta la próxima chao